Buki compró un territorio en la luna y tiene pruebas. Resulta que en su canción Rockstar 2.0 junto a Jay Cortés, en una de sus barras el artista puertorriqueño hace mención a un sitio web llamado Compraltuyo.net. Al ingresar a la página, entre muchos links, hay un documento de un título que especifica Sea notorio y proclamado a todos que Mauro Lombardo se registra como verdadero y legítimo dueño del inmueble ubicado en Sinum Iridum, Bahía de los Arcoiris, con los datos de su latitud exacta. Según los datos, este registro se creó en 1999 para estandarizar y simplificar el sistema de ventas de propiedades en la luna. Solo el 2% del territorio lunar está en venta y quienes compran su parcela lo hacen para financiar exploraciones, asentamientos y desarrollos de investigaciones. De hecho, el artista hizo mención a esto en una transmisión junto a Sprint y Goncho antes del lanzamiento de su álbum. Ya tenés luna vos. Sí. El sabía que él tiene un pedazo de la luna? Tengo un pedazo de la luna, me compré un pedazo de luna. ¿Posta? Yo también. Tenés ahí, amigo. ¿En qué barrio? ¿En serio? Posta, pará, ya te digo, mirá. Pará, para chiquiar. Yo no me acuerdo en qué barrio es. No me acuerdo en qué barrio era, pero era algo así como... Ah, ¿y barrios postas? Sí, sí. Tienen como direcciones y coordenadas. ¿Y quién te autoriza a tener eso? El chabón que compró la luna. Hay un chabón que compró la luna. Hay un chabón que compró la luna en 19 no sé cuándo. O sea, hay un chabón que hizo un estafador y estafó a todos ustedes. Esa sería la más o menos. Sí, o sea, hay un chabón que compró la luna. Hay un chileno que compró la luna. Ah. Es un chileno el que compró la luna. ¿No ves? Lo conocen todos, boludo. Increíble. Eso igual no nos va a servir nunca para llevar ese papel y decir, che, mirá, este pedazo de luna. O sea, cuando vayamos a volar la luna, no me va a servir nada. Qué grande el chabón es ese, amigo. Bueno, no sé, yo lo perdí. No, amigo, igual eso realmente se lo comprás al... No es la NASA, pero es el ente que se encarga justamente de regular lo que es la luna y el territorio lunar. O sea, legalmente a mí ahora no me pueden venir a decir que ese pedazo de luna que yo compré no me corresponde. Así de simple. En el momento que sea habitable voy a ir y voy a reclamar mi pedazo. En cuanto a la página que ha dejado oculta en su canción, al ingresar también se pueden encontrar algunos videos inéditos de Duki. Ameri para mí es el lugar al cual todos buscamos llegar. En este caso, en este momento de mi vida fue la inspiración. Para otras personas puede significar el siguiente nivel, ya sea a nivel personal o laboral. Tiene que ver con la evolución, con llegar a ese lugar que soñamos. Ameri para mí son metas, el lugar a donde uno quiere llegar en la vida. ¿Y qué hay antes de Ameri? Antes de Ameri justamente es la preparación que uno necesita para llegar a esas metas. Sería como el proceso. En dos días no vas a llegar a la cima del mundo y bueno, antes de Ameri justamente es eso, toda esa preparación que hubo que hacer para llegar a Ameri. El beat de una posible canción. Entre otras cosas. Si desean chequearlo les dejaremos el link en la descripción.